La fuerte lluvia que se registraron el pasado fin de semana puso en alerta el distrito de Censembra, Morazán Sur, ya que los cautales de ríos y quebradas de la zona subieron considerablemente, al punto de arrastrar una pasarela, dejando así incomunicados a dos caseríos. Así lo detalla el alcalde Cedri Vázquez. Este día, pues desde tempranas horas estuvimos en Censembra, y con el objetivo de darle seguimiento a lo que son algunas situaciones que se generaron a raíz de la tormenta de anoche. Y tal es el caso de una pasarela que fue arrastrada. Y esta pasarela es bien importante porque sirve para comunicar los caseríos, los martines y los ramos. Esto es en Cantón del Limón de Censembra. Ya fuimos a verificar, hemos tomado pues algunos informes que estamos preparando para presentarlos a Protección Civil. Vázquez aseguró que ya se está evaluando el caso para poder reconstruir a corto plazo una pasarela, que es fundamental para cruzar de una comunidad a otra. Enfatizó lo primordial es que los habitantes no corran el riesgo de ser arrastrados por las aguas. Lo más importante es poder restablecer la verdad a corto plazo para que la población pueda tener esta vía de comunicación y no pueda arriesgarse a cruzar la quebrada y que pueda exponer su vida. También vamos en un momento a desplazarnos para San Juan, en un lugar que la población nos está pidiendo la construcción de una borda, ya que la corriente de agua pues amenaza alrededor de siete viviendas y entendemos que ahí pues hay familias muy vulnerables, ancianos y hasta personas con discapacidad. Por otra parte, Vázquez detalló que las lluvias causaron daños al sistema del agua potable, por lo que también es una situación que se debe de atender lo más pronto posible para que las personas puedan tener acceso al vital líquido. Este consejo va a estar muy pendiente de apoyarles como de algunos sistemas de agua que las tuberías pues han sido arrastradas, han sido dañadas. Ya en su momento nos vamos a reunir con la junta directiva y ver de qué manera pues les apalancamos un poco, porque sabemos que en estos casos, en estas emergencias, pues la población muchas veces no está preparada y hay que ver pues en este caso los gobiernos locales cómo les contribuimos para que esas problemáticas se puedan resolver. Es importante mencionar que las autoridades hacen un llamado a la población a tener un poco de paciencia mientras se realizan las infecciones de los daños y así priorizar los casos para dar una pronta solución. Con imágenes de Johnny Wilson García, Neustalí González, Noticiero Telemas. Gracias. Gracias.